Nuestra vida está llena de estereotipos, frases que nos dicen lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer. Esto no es porque sí. Si no te arreglas no vas a conseguir novio. Las mujeres tienen que quedarse en casa cuidando a la familia. Las mujeres lavan los platos, las mujeres cocinan, las mujeres planchan. Peinate, pintate, arreglate, cociná, plancha, parí, cazate. ¡Basta! Seamos protagonistas de nuestras vidas. No dejemos que estas decisiones las tomen otras y otras. Es una elección solo tú. Una producción del Taller de Comunicación y Géneros del Comecuco y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.